¡Muy bien! Guillermo, ¿por qué no sales? Al fin. ¡Azucena! ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¡Azucena! Perdóname. Fui una tonta y no debí juzgarte tan mal. ¿Entonces me crees cuando te digo que no viese a Claudia? Sí, te creo. La verdad, Fla, descubrí gracias a mi tío Liberto, que es que fue un montaje de Ángel López Aldaña. Lo he oído de los labios de Claudia, que le pagó una buena cantidad para... para hacerte caer en la trampa. Es increíble lo bajo que puede caer para vengarse. No hablemos más de él, que... que no lo merece. A mí lo único que me importa ahora es que me perdones y que podamos volver a ser amigos. Pues... eso no va a ser posible, Azucena. Seremos mucho más que amigos. No. 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 No.